¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Planeta Cuarteto. Es la noche de Dale que va. Llega el Neno, llega David a grabar en vivo aquí en el complejo y nosotros te vamos a mostrar todo lo que va a suceder esta noche. Además lo vamos a someter a un ping pong de preguntas y respuestas. Así que si todavía no lo hiciste, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita y vas a recibir todas las notificaciones, vas a ver las entrevistas, vas a ver los shows, vas a ver todas las novedades de tus artistas preferidos. También estamos a través de redes sociales como Facebook e Instagram. Te cuento que también tenemos nuestra aplicación de Planeta Cuarteto, donde podés escuchar música a las 24 horas del día sin interrupción. Así que por favor suscríbete a nuestro canal. Planeta Cuarteto. Planeta Cuarteto. Bueno, estamos acá con Neno y David. Los chicos de Dale que va, que hoy vinieron a grabar un show en vivo aquí en el complejo M&M. ¿Cómo están chicos? Muy bien, felices. La verdad que podemos decir La Rioja siempre que venimos nos abraza con toda la fuerza. Hoy no fue la excepción, bailazo a puertas cerradas. Así que gracias La Rioja. Se cantaron todos los chicos. Tremendo, la capacidad pulmonar y la garganta que tiene esta gente, impresionante. Muy contento de verdad por esta convocatoria, por este aguante, este respeto, este cariño que es mutuo y agradecido por vida siempre, por cómo nos tratan siempre cada vez que venimos acá. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿cómo andan para el juego? Más o menos. O sea, si andan bien en el juego, andan mal en el amor y al revés. Yo ando bien en el amor y mal en el juego. Ah, igual. Y el al revés. ¿Ah, sí? No, no ando bien en ningún lado. Bueno, le vamos a... En el amor, igual. No, no llores, no llores. Por favor, momento incómodo. Dale. Bueno, los vamos a someter a un ping-pong de preguntas y respuestas hasta que se tranquiliza un poco. ¿Qué es lo primero que hacen al levantarse? Agua, mucha agua cuando tomo, cuando me levanto. ¿Pues de un baile o...? Cuando me levanto, sí. Agua, baño y mate. Lo primero que hago es ahorro el teléfono. Error gravísimo. Agarro el teléfono y después me voy al baño. Sí. Sí, encima cuando agarro el teléfono, veo todo borroso, los ojos pegados, así. Bueno, es lo primero que hago. ¿A qué jugaban cuando eran chicos? Fútbol. ¿Al fútbol cuando tenía? ¿Por qué no teníamos fútbol por ahí? Bueno, ahí es pelote de plástico, una media, una botella, lo que ven. Ahí en San Luis no, no llegaba, pero bueno. Planeta Cuarteto. Agradecemos a la gente de Tierra India Jeans por vestirnos cada evento. Ya sabes, toda la nueva temporada para ellos y para ellas en Tierra India Jeans. Estamos ubicados en San Nicolás de Bari, justo al frente de la cancha de Jorge y de Ladar. Tierra India Jeans en sus 11 años vistiendo a la moda. Planeta Cuarteto. Cualquier día de la semana se presta para escuchar un buen cuarteto. Y qué mejor si lo acompañamos de un buen aseado de carnicería Gelenor. Estamos en Avenida Lén y Santiago del Estero. Planeta Cuarteto. Una virtud y un defecto. Ah, para, una virtud. Sincero y el defecto mecha corta. Está igual, el temperamento, el defecto mío, mecha corta. Y una virtud, no sé, qué sé yo, no lo podría decir yo, no sé. Una virtud, ¿eh? No, no, no sé. No, no sé, puedo tener varios. Buena onda, buena onda. Sí, 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 puede ser. El último pecado. ¡Oh! Que se pueda contar, por supuesto. El último pecado, para. Ay, no, no, se me viene... Decirle, preguntarle, no lo voy pensando. Dale, dale. No, el último pecado, no, no sé. Depende de qué le llames pecado, pero no, no sé. Ah, sí, yo sé. No sé. Dale, dale, tiene que ser uno. No, no puede. ¿No puede decir una mala palabra o no sé? Ah, bueno, puteado siempre es así, es como muy constante en nosotros, pero bueno. Pero pecado así, grosso, a grosso modo, no sé. No, 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 no recuerdo así. Soñé que estaba con una amiga mía teniendo un sexo. No. Sí, bueno, ¿qué pasó? Ya. En un pecado, pero no fue consciente, fue inconsciente. Y se quedó pensando. Me quedé pensando. ¿Me gustará a mí a mí o no? ¿Usted es el inconsciente a veces? Sí. Claro, está hablando ahí, está hablando ahí. Bueno, y hablando de, bueno, de un lugar raro, el lugar más raro donde tú hiciste el amor. Ah, en un árbol. No, ¿me estás jodiendo? ¿En serio? ¿En un árbol? No, sin palabras. Ese sí que es raro, ¿no? ¿No vas a decir arriba del árbol? No, 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 no. El depósito ahí de un edificio. Ahí pasaba la gente al lado y estaba, cerré la pubertita y fue ahí, cortito. Cortito y el pubertito. Cortito, rapidito. Cortito, venía acá. Era así el depósito, ¿no? Y simbo como pudimos. Se fue fele la chica, me imagino. Bueno, la transpiración. Vamos, dale, la última. Bueno, dale. La frase que más usas. La frase que más uso. Dale que va. No, no, para mí ni que me queda una. La frase que más uso, el gracias, gracias, gracias. Dale, para cerrar la nota, un chiste de... Un médico, va un guaso al médico y le dice, no sé, doctor, que me excito con las comidas. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el médico? No sé, me hablan de comida y me excito. Y eso le pasa muy a menudo. Menudo. Te mando un beso. Soy malísimo, un beso. Un beso grande. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao, chao. Nos vamos, chao. Llanita Cuarteto. Y juro que es verde la cara y mi alma se siente. Se casan sol las pestañas y el mundo florece. Dejas caer caminando un pañuelo en mi mano. Dejas caer caminando un pañuelo en mi mano.